Este domingo 6 de septiembre el Municipal de Pérez Celedón se enfrenta en casa al equipo de la UCR. Si bien es cierto que el equipo de Juan Eugenio Jiménez está obligado a ganar, pues se encuentra en la última posición de la tabla en la primera división, el entrenador se encuentra tranquilo y afirma que está consciente de que deben dar su mayor esfuerzo ante este rival. Una final, ya lo que sigue para nosotros es un final, tanto en Copa como en torneo. Estamos en el límite, no podemos ceder más puntos, menos en condición de local. Ahora tengo tres juegos seguidos de local al aplazarse el juego con la liga, entonces es una linda oportunidad para nosotros de levantar cabeza, de meternos en la parte media alta de la tabla, pasados esos tres juegos. Van a ser muy difíciles, son juegos muy complicados porque los equipos todos andan mejorando, la misma universidad ya reaccionó y justamente ante el líder, y nosotros también tenemos que reaccionar, tenemos que ganar para salir del sótano del torneo. La situación no es fácil y están en la cuerda floja por los resultados de los últimos partidos. El equipo que juega en el torneo de Copa no es el mismo que se ha visto en el torneo nacional, pero Jiménez asegura que verá jugar ese equipo bien formado de la Copa frente a la Universidad de Costa Rica y que así recobrarán esa confianza que han estado perdiendo en los últimos encuentros. Por otra parte, Tomás Fonseca se muestra igualmente con calma y dice que la presión que sienten como jugadores es la misma que sienten en todos los partidos, suficiente para poder luchar por el gane, pero no tanta para darse por vencidos o entrar con mala actitud a un partido que es decisivo para ellos. Que presión hay siempre, obligación de ganar también cuando estás arriba, en el medio o abajo, así que el cassette no cambia. Desde ya que necesitamos una victoria de local contra un rival que está como nosotros en la zona baja, pero bueno, sería importante poder sumar la 3 para poder despegar de una vez por todas y darle un empujón al punto que obtuvimos de visitante encartado que fue importante para nosotros. Sí, la presión normal que tiene el fútbol, sin sobrepasarnos, pero tampoco sin relajarnos. Hay que sacar un buen resultado, somos conscientes de eso, trabajamos para ello y en esa línea estamos desde que empezamos este semestre y no lo vamos a cambiar, siempre con más atención y corrigiendo los errores que obviamente nos ha tocado pasar en estos partidos pasados. El objetivo principal es sacar al municipal de Pérez Celedón del sótano y continuar con mejores resultados totalmente diferentes a los anteriores en este torneo nacional.